80 usuarios de las comunas de la provincia de Talca y Curicó fueron beneficiadas por el programa apoyo a tu plan laboral de FOSIS que busca entregar el financiamiento necesario para acceder a bienes y o servicios que faciliten la inserción laboral, la consolidación y capacitaciones, asesorías, prestaciones médicas y la adquisición de máquinas e insumos. De esta manera cada persona recibió 320.000 pesos, además hubo capacitaciones en rubros tales como repostería, horticultura básica, cultivos bajo plástico, corte y confección, además de preparar y gestionar la obtención de licencias de conducir clase B en favor de algunas usuarias. Para todos quienes se veranean en la costa del país deberán tomar precauciones a la hora de transitar. La UNEM emitió alerta preventiva temprana debido a la presencia de marejadas anormales. La alerta es desde Arica y Parinacota hasta el Bío Bío, incluyendo Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández. El fenómeno llegará entre el 18 y 20 de enero. Al respecto, la entidad activó su comité de emergencia y acciones a seguir. Por no cumplir con la ley de protección de los derechos de los consumidores es que el CERNAC denunció a 25 tiendas de las empresas de telecomunicaciones Movistar, BTR, Claro, UOM y Entel. Los hallazgos fueron durante el 2017 donde las principales causas fueron limitar la garantía sólo a la reparación o cambio del equipo, garantía del equipo supeditada a evaluación del servicio técnico. Las empresas no pueden poner barreras al ejercicio del derecho a la garantía legal, como por ejemplo, condicionarlo a efectuarse en otros lugares o en condiciones menos cómodas para el consumidor que las que le ofreció para efectuar la venta. De esta manera, la entidad busca que los tribunales apliquen multas por infringir la ley. Gracias. Gracias.